Estamos muy contentos porque es la segunda edición de este Café Concert. La semana pasada, la primera edición, tuvimos lleno total, se agotaron las entradas y para esta también. Y bueno, la verdad que muy contentos porque los comentarios de la gente es que disfrutan mucho de esta idea de un ambiente distendido, de poder tomar algo, de poder comer algo rico y escuchar no solamente al coro, sino que destacados artistas de la ciudad de Río Cuarto, como hoy que nos acompañan dos excelentes tangueros de la ciudad, Pedro Agüera, con su compañero en Bando Unión. Y bueno, vamos a tener algunas sorpresas, algo de humor también. Y bueno, la verdad que la gente está necesitada, todos estamos necesitados de estos momentos lindos, de disfrutar con la música, de poder conversar en tanto ruido que vivimos a diario, hacer un alto y poder compartir un momento lindo de música y de cosas lindas, como tienen nuestros artistas en la ciudad. Como coordinadora, ¿qué sentimientos te genera que apuesten por el coro de la universidad? La verdad que nos da mucha alegría tener cada vez más gente que quiera cantar en el coro. Y bueno, este hemos sumado grandes valores, porque realmente no solamente por lo lindo que cantan ni las buenas voces, sino por la buena gente. Un gran director decía que uno no junta voces, sino que junta gente. Y la verdad que el grupo del coro de la universidad es magnífico, todo el trabajo que hay detrás de esto, porque bueno, no solamente es prepararse en lo musical y en el ensayo que es arduo, y bueno, la gente está y se compromete, y con frío y con lluvia viene, sino que en esto, bueno, por ejemplo, de ser de mozos, que no tenemos la menor idea, pero bueno, nos hemos ido más o menos arreglando y aprendiendo y atender a la gente. Y bueno, son todas cosas que está bueno el trabajo en equipo, porque bueno, el coro es eso, un gran equipo. Como lo decía la profesora, hoy el coro de la universidad rompe las estructuras, se baja del escenario y aquí en el Hotel Menosi van a realizar un café-concert. La idea es que cada uno de los cantantes esté en contacto con el público, en plena interacción con ellos, mientras desarrollan este espectáculo. El coro de la universidad, a partir de una convocatoria, tiene nuevos integrantes y estuvimos hablando con algunos de ellos. Yo primeramente, o sea, empecé a cantar con mi mamá desde chica, temas melódicos, y siempre me gustó la música. Y bueno, quise ver, o sea, intentar otra forma de poder expresar lo que yo tenía adentro. Y bueno, quise integrar, probar a ver, porque no es lo mismo cantar solo, como solista, que integrar un coro. ¿Y cómo es Verónica Baldazarra como coordinadora de este equipo? La verdad que es un ser excepcional, es de mucha ayuda, o sea, está constantemente encima nuestro y ayudándonos en todo lo que pueda, o sea, la verdad que sin palabras, o sea, no me alcanzarían las palabras para expresar lo excelente persona que es. Yo era alumna del conservatorio y ahora, bueno, soy alumna de la universidad. Conocí al coro por estar en el concert y la verdad que me llamó mucho la atención. Es un coro hermoso en donde, bueno, compartimos un montón de momentos que estaba muy bueno participar. Ahora, bueno, nos vamos de viaje y nada, lindo todo. ¿Y qué te parece esta propuesta de que el coro se baje del escenario y esté entre el público al momento de cantar? Es una experiencia re linda, creo que tanto para el público como para uno, porque te sentís como más parte de ellos y a su vez el público puede experimentar mejor lo que uno quiere transmitir. Como que generas otro clima, otra situación y demostras realmente todo el trabajo que uno hace para poder hacer las obras que hacemos y todo. Así que es como algo diferente que te cultiva un montón a uno.